Y te entrego y sabía, pero vas a caer, te lo dejo mover, yeah Yo soy de hecho reconocerte, y es tu amigo para tenerte Es lo que quieres complacerte, tú tranquila, déjate llevar Dime si tu hijo quiere ser otra persona Y esa apertura no pude la duda, y no es tan bien dura No me puedo contener, si tu hijo quiere ser otra persona Y esa apertura no pude la duda, y no es tan bien dura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener